Música Música En el monte Música 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 Quejaba y silencioso Quienes buscándola Música Casa orejada hace yo, la tierra intera se calla Se va a librar en el monte, una vez igual batalla Donde siempre ve, el hombre con la fuerza del arma Quien le puede a ese animal, que hasta en su exilpe se enseña Que no se come su presa, que solo por matar mata Al hombre solo le puede ver, el tiempo con su agaña